de otra marca, YPF específicamente, que no aplicó el aumento del 12.5% y hay unas colas que para qué les cuento. Jan, vamos a vos, contanos vos qué pasa allí. Exactamente, Marina, Córdoba y Dorrego, unas cuadras más de donde estábamos allí en Corrientes y Jorge Newbery. Vos fijate, ¿no? 213 eran hasta Super, todavía no aumentó, Infinia 274, Infinia Diesel 313. Y hay algunas filas de gente que obviamente quiere prever esto. Y vos fijate, sobre la avenida Córdoba hay ya, denoto, 2, 4, 5, 6 autos que ya están obviamente esperando para tener su turno acá. Obviamente la plaza está completa aquí dentro de esta YPF. Ahora vamos a tratar de hablar con algunos de los usuarios para ver más que nada cómo impacta esta suba del 12.5%. Pero vos fijate, la gente que seguramente se anotició de lo que está pasando, de que se va a venir un nuevo aumento. YPF aumentó en los primeros días de agosto, un 4%, por eso ustedes veían recién esos precios reflejados, pero como charlábamos durante la mañana, no va a faltar mucho para que después, dentro de unas horas, sí aumente YPF y se acople a lo que hizo Shell y a lo que está haciendo Puma. Bueno, es una foto más de lo que mostramos, reitero, 213 pesos la Nafta Super, 274 está la variante Infinia, mientras que el diésel, 313 pesos el litro. Tengamos en cuenta que recién, ustedes me van a hacer recordar, la Super estaba llegando a 250 en la gente que estábamos, en alguna llegaba a 280, es decir, 213, Luis, la gente puede venir y llenar el tanque y hacer una diferencia aún con este nuevo aumento de la empresa YPF. A ver, me voy a tratar de acercar, teniendo las precauciones del caso, porque hay una bicisenda, plena Avenida Córdoba. Buen día, te puedo mostrar un segundito, estoy en vivo, a través de la Nación Más. Digo, llegás a cargar sin aumento todavía, ¿cómo impacta esto al usuario? Impacta un montón, la verdad. Además, vas viendo las otras estaciones y hay una diferencia abismal entre las mismas estaciones. ¿Cuánto te cuesta cargar el tanque de tu camioneta? Yo cargo una vez por semana y le cargo más o menos 8 mil pesos. Ahora no sé cuánto voy a cargar. Creo que acá no aumentaron todavía, pero tengo que cargar porque no tengo más. Y si te hago la última, ¿cómo ves este presente después de las elecciones, breve? Muy difícil, la verdad muy difícil, porque no hay precios de nada, está complicado para todos. Yo tengo un comercio, tengo una librería, ¿viste? Y también me llegan las listas todos los días y hay que modificarlas y hay que tratar de ajustar lo que se pueda. Te agradezco. No, de nada. Bueno, un testimonio, vamos a subir de nuevo a la vereda, porque estamos justo en la bicicenda, plena avenida Córdoba. Mirá, se siguen sumando autos. Mirá, se alargó la fila. Es un poquito el reflejo de la gente. Sí. Y sabes que me impacta ya. Lo que te decía, la gente que se va noticiando, sí, te escucho. Viste que a veces uno carga en la más cercana cuando se da cuenta que ya están las últimas, ¿no? Sin embargo, ahí por lo que te decía el amigo con el que hablabas recién, bueno, hay gente que toma la previsión de buscar precio también a la hora de cargar nafta, que es algo nuevo, ¿viste? Que antes era lo mismo cargar con diferencia de dos cuadras, en una o en otra. No, tal cual. Por eso yo te decía, y esto quiero ser totalmente honesto con ustedes, se lo decía más temprano, la aplicación que me hicieron descubrir esta mañana, que te muestra el precio en vivo y en directo de lo que son las diferentes estaciones de servicio. A ver, pará. Voy con otro más, mirá. Ya me hace reír. Ya me hace reír de temprano. Escuchame, vení, buen día. Estamos en vivo a través de una nación más. Venís con el billete en mano. Mirá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No llevo a diez lucas para cargar. Y encima subieron la nafta. Y van a votar, mamá. ¿Cómo te impacta esto? Y mal. La verdad que es mal. Tener así, estamos mal. O sea, en tu economía, digamos, me imagino que usás la camioneta todo el tiempo, familia, para trabajo. Es una herramienta laboral. Así que mal. Era mal. Preguntale de qué trabaja, Jan. Y digo, si te consulto... Sí, justamente, te iba a preguntar a qué te dedicás. No te iba a preguntar a quién votaste, pero qué impresión te da lo que sucedió el domingo. Yo soy autónomo, trabajo con calderas y esas cosas para edificios. Pero igual, se puede trabajar, está todo caro, materiales, todo. La gente no le alcanza. Que haya los resultados del domingo, ¿qué te dicen? Y mirá, yo sinceramente no voté a nadie porque no voto acá en Buenos Aires. O sea, pero igual, no, no, nada. Está mal. Igual espero que haya un cambio con mi ley, pero bueno, ya igual el gobierno que estaba para atrás, o sea, terrible, hace cuatro años. Bueno, te agradezco. Te agradezco mucho el testimonio. Volvemos de nuevo. Sí, un usuario más que viene con los billetes en la mano, con 8 mil pesos para poder cargar un tanque de una camioneta importante, gran porte, un trabajador autónomo. Bueno, es una foto, ¿no, Marina? De la gente que vamos tratando de obtener alguna palabrita breve de lo que pasó el domingo con las elecciones, de cómo les impacta en la economía. Bueno, una foto, una foto que se puede repetir en todo el país de lo que está pasando en cuanto a los aumentos. Sí, 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 tal cual, tal cual. Hay cierta resignación en algunos, en otros ya directamente dicen, bueno, no me queda otra, utilizo términos normales de cualquier ciudadano. Así que, bueno, esto es una foto, reitero, de lo que pasa en una YPF, en la cual todavía no aumentó y la gente trata de prever y por lo menos ahorrar unos pesos antes de que se acople al aumento de las otras. Perfecto, gracias, Jan. Reconectamos en cualquier momento si hay novedades. Dale, Marina, perfecto. Bueno, sin duda la elección del domingo abrió un nuevo escenario en la Argentina.